El semillero Antes de hacer un semillero, es muy útil hacer un pregerminado, porque aunque las semillas estén certificadas y garantizadas y dentro de la fecha de caducidad, hay algunas que tienen muchas dificultades para nacer. Es entonces cuando hay que hacer un pregerminado, para así asegurar la viabilidad de la germinación. Es muy fácil, lo voy a explicar en cuatro líneas y veréis cómo es muy conveniente que hagáis esta operación. Solo vamos a necesitar nuestras semillas, papel secante o papel de cocina o un trapo, puede servir cualquier cosa, un tupper para dejarlas dentro, que es irremético, y un fumigador para humedecer las semillas. Y este es el instrumento para filtrar las semillas. Vamos a pulverizar ligeramente el papel. Ahora depositamos las semillas. Las vamos a extender. Una vez extendidas, vamos a doblar el paño, el papel, y lo vamos a depositar dentro del tupper. Si todo va bien, al cabo de más o menos una semana, nuestras semillas habrán germinado. Entonces es el momento de realizar el semillero y así tendremos la certitud de que nuestras semillas están todas en perfectas condiciones. Las semillas han germinado y vamos a proceder a ponerlas en los alveolos. Para ello lo primero que hay que hacer es dar un pequeño riego. A continuación pondremos las semillas con mucho cuidado por encima y luego lo cubriremos un poco. Hay que decir que el sustrato tiene que ser bastante fino. O sea, ponemos turba, ponemos fibra de coco, ponemos un poco de arena agribada y todo pasado por un tamiz, para que quede lo más fino posible. La compactamos un poco, ligeramente, sin hacer mucha presión, para que la semilla tenga un buen agarre con el sustrato. Y terminamos recubriendo ligeramente el semillero con vermiculita, para que mantenga más la humedad. Las semillas diminutas suelen tener más fallos que las grandes. En cualquier caso, esta operación nos garantiza una mayor fiabilidad en nuestros semilleros. Las semillas grandes, como el girasol, melón, sandía, calabaza, etc., una vez germinadas, podemos trasplantarlas directamente en la tierra o bien en macetas. Las pequeñas, es mejor sembrarlas en macetas o en los alveolos de las cajas de Porespan. Si queréis asegurar vuestras cosechas, no dudéis en realizar esta sencilla operación. Bueno, pues esto es todo, amigos. Espero que os sirva de ayuda y, como siempre, pediros que os suscribáis si es que no lo estáis ya. Ya sabéis que con ello recibiréis un aviso cada vez que se suba un nuevo vídeo. Al mismo tiempo, si picáis en me gusta, pues también se agradece. Así que, ¡hasta la próxima, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!